¡Suscríbete! 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 Aparentemente, según el sondeo, según lo que se realizan, y las cifras publicadas durante la última hora, no también. Las personas son gordas para funcionar mejor en la cama, en relación con las mujeres. Nosotros comenzamos con el relato de Washington, capital de América, camino a Donald Trump. Y, mira, cada día me está contra de sí, pero de todas maneras van a escuchar lo que él avisa, y él añadió que no tiene grabación realizada, que no tiene ningún tipo de grabación que no es así, durante la conversación que la sostiene con el TMPI, el director de FBI, James Comey. Muchas gracias. Donald Trump no tiene grabaciones de sus conversaciones con el exdirector del FBI. El presidente estadounidense ha puesto así fin a semanas de especulaciones desatadas cuando él mismo insinuó que podría haberlas el pasado 12 de mayo. Una vez más, Trump ha recurrido a los tuits para hacerlo. Con toda la vigilancia electrónica, interferencias, desenmascaramientos y filtraciones ilegales de información, no tengo ni idea de si hay grabaciones de mis conversaciones con James Comey. Pero yo no las hice, ni tengo esas grabaciones. Días después de despedir a Comey, el inquilino de la Casa Blanca, tuiteó que era mejor que no tuviese las tintas. La declaración de Comey ante el Senado desató una tormenta política en el país. El exdirector del FBI testificó sobre si Trump le había pedido que dejara una investigación sobre el ex consejero de Seguridad Nacional y sus presuntos vínculos con Rusia. Eso es lo que Trump ha declarado y de manera ya nos ha indicado forma con Trump. La mayoría había, pero casi siempre está comunicado con su pueblo, está a través de ese sistema de aplicación de red social que se llama Twitter. Constantemente tiene una referencia, pero me gusta eso y me encanta ya. Donald Trump también está poniendo mensajes a través de Twitter y automáticamente puede ganar un candidato de gente que está reaccionando, sea pro o contra del presidente de la dirección lógica de sus comentarios, sus observaciones, sus críticas. La mayoría está crítica, está criticada y está criticada. Y en el caso de aquí, lo que nos avisa es la contrata de sí. Y me dijo, ¿cómo pasó? Voy a pasar nuestra carta en la taja. Si nos puso una buena palabra en el apapelamiento también, la taja. Comey y dice, mira, mira para no publicar la grabación, que ha tomado lugar entre nuestras conversaciones. Voy a pasar en el caso blanco, que en el momento aparentemente me estaba tan alto, que tenía su puesto grabación, que queda así para ver esta sala y visa. Y ya pasó, más o menos una semana pasada la visa, ahora que no obligué a apuntar si tiene grabación, saca y grabación en la visa, lo voy a mirar, lo voy a estudiar, pero mirar para que no queda de esa punta. Y tal vez que se queda ahora aquí, se queda de esa punta, pero aparentemente no tiene grabación en el lugar. Para que nos vaya de otro gobierno en el tiempo, se nota una ley, se nota una regla, ahora que el ex presidente americano está en su oficina oval para grabación en el lugar. Nuestra carta llega y pasa en el gobierno anterior, de manera entre otras, hoy en día es una figura difunta, Richard Nixon, también en conexión con el famoso caso de Watergate, pero él pasa también con, entre otros, el presidente Barack Obama, lo que se tiene un sistema, en el cual ahora está en el lugar de la oficina oval, para bueno o para malo, se queda grabar y se queda ahora en la administración del caso blanco, seguro que no es el presidente de turno, en el caso de Donald Trump, para la oficina y ahora es una misa que tiene grabación, pero es lógico, si no está con mi niña, para la oficina que tiene grabación automáticamente, después se va a pasar la oficina también. Mirar para que no queda de esa punta, de lo que está ahora aquí. Vamos a seguir ahora también con más información, es una aplicación que se llama AirBnB, es una aplicación a través de la Internet, y es algo moderno, donde la mayoría de nosotros, entre otros, está haciendo uso de aquí, por el motivo de que es fácil, es un hobby más económico, para que nos explique, ahora voy a cambiar, vamos a ver una cosa. Es una ciudad de Nueva York, es una ciudad sumamente caro, el hotel en el hobby es muy caro, mínimo $300 o $400 por la noche, pero lo que pasa, a través de una aplicación de AirBnB, hay un apartamento, hay un camber, hay un apartamento, hay algo de aquí, es una ciudad de la hospitalidad, incluso aquí en el Corso también, hay un apartamento de Corso, de Aruba, hay un tour en el mundo, tenemos un apartamento, entonces nuestra renta y apartamento, que tenemos, a través de AirBnB, hay gente que tiene que pagar, no hay que pagar, no hay que hacer reservas, vamos a ver que no hay algo, entonces, la compañía AirBnB está introduciendo. democracy es un apartamento, toma del espacio, hay un apartamento deǐxion, y al agua para nadar. hay un apartamento que no es capaz, hay un apartamento que no es capaz, tener un apartamento que no es capaz de 1945, porque no, también wong anti, creciendo en los Creating hatred Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra. Nuestra cita también. Nuestra cita también. Nuestra cita también. en una hollandais. te ponen con gente de Humber por bastante tiempo en el caso de aquí, 7 minutos más de 18 segundos comparado con apenas 1 minuto 48 segundos de Humbernan, que está un poco más flaco de otra banda, si nos volto en medalla tengo que tener cuenta, entonces te ponen no solo los hombres, pero también las mujeres que son mejor en el bed si tienen gente muy que está más gordo también está funcionando, si ponen aquí está más dulce también en cama el relato está donde no se conoce con el hobby de Humber, que gusta está corriendo muy, ahora que tiene un poco más carne más dulce y no bota más hueso entonces costan que quizás estrobar un tique, así está parte de un relato interesante que nos ofrecemos de parte aquí vamos seguirme ahora también con más información, nuestra paz es atentado al menos 34 personas han muerto y otras 60 han resultado heridas en Afganistán tras la explosión de un coche bomba el atentado tuvo lugar frente a una sucursal del banco Kabul de las Cargá capital de la provincia de Gelman al sur del país la mayoría de las víctimas son civiles